Y una botella no me da Por eso yo me puse a fumar Pa' ver si no siento ese dolor que me quema Que no puedo ignorar que lo llevo dentro Y una botella no me da Por eso yo me puse a fumar Pa' ver si no siento ese dolor que me quema Que no puedo ignorar que lo llevo dentro Una botella no me da, por eso solo fumo Pa' disipar la mente y perderme en el humo El bobo que tú tenías solo te mantuvo Pero en la cama yo era el que te daba duro Solo vestíamos de luz, yo defendí Te pido disculpas si un día te ofendí Que no te moleste más, nunca make me Pero por mi orgullo fue que te perdí Y no, no me estoy muriendo Pues ser tu hombre fue un placer Pero no es fácil solo esta noche reconocer Y no, no me estoy muriendo Pues ser tu hombre fue un placer Pero no es fácil solo esta noche reconocer Y una botella no me da Por eso yo me puse a fumar Pa' ver si no siento ese dolor que me quema Que no puedo ignorar que lo llevo dentro Desde que te fuiste mi día no son grises Pero siento el dolor y veo todas las cicatrices Cuando te hice a mí me bailí en tu mirada Cuando despertaba yo me estabas en la cama Tus labios de coco con sabor a miel Tú y yo de nuditos frente al amanecer La primera vez que me dijiste que me amaba Cuando nos fugamos del colegio en la mañana Y no, no me estoy muriendo Pues ser tu hombre fue un placer Pero no es fácil solo esta noche reconocer Y una botella no me da Por eso yo me puse a fumar Pa' ver si no siento ese dolor que me quema Que no puedo ignorar que lo llevo dentro Y una botella no me da, no me da, no me da, no me da, no Y una botella no me da, no me da, no me da, no me da, no